Netflix no mató a Blockbuster, los ridículos cargos por los pagos atrasados o las devoluciones tardías lo hicieron. Apple o Spotify no mataron a la industria de la música, lo hicieron cuando se obligó a los usuarios a comprar álbums completos. Airbnb no está matando a la industria hotelera, la disponibilidad limitada y las opciones de precios lo hicieron. Uber no mató a los taxis, el acceso limitado a los taxis en la calle, el mal servicio, el control de tarifas y todos los controles gubernamentales los hacen tronar. Amazon no mató a los minoristas, el mal servicio y las experiencias del cliente lo hicieron. En fin, puede haber muchos otros ejemplos, muchos otros. No podríamos echarle la culpa a las tecnologías. La tecnología por sí misma no es el verdadero generador de un cambio sobre la forma en que la sociedad global realiza sus compras o elecciones de productos. Las dinámicas de producción y ventas están cambiando radicalmente a nivel mundial. La atención a ese rey que se llama cliente presenta hoy nuevos retos. No centrarse en el cliente o hacerlo a la manera tradicional u ortodoxa es hoy la mayor amenaza para cualquier negocio en la era tecnológica, en pleno crecimiento de la nueva revolución industrial. La cuarta revolución industrial cambiará el mundo tal y como lo conocemos. El ritmo al que se mueve la tecnología ha cobrado otras dimensiones. Por ejemplo, planear en una empresa a 12 meses se vuelve una estrategia cada vez más obsoleta, por lo que debe tomarse en cuenta que el mundo cambia de manera significativa cada dos o tres veces en un solo año. Para navegar de manera exitosa en esta nueva era tecnológica, entonces se necesita construir equipos humanos con diversidad de pensamiento y una fuerte experiencia en las nuevas tecnologías de la información, generadores de innovación y oportunidades de negocios. Porque hoy, más que nunca, se requiere transformar e innovar en la organización de manera constante para evitar que los factores externos desplacen a las industrias o comercios que renieguen de este cambio. El fomento del desarrollo y el emprendimiento en la cuarta revolución industrial es clave para incrementar las capacidades que son indispensables para adaptarse al ritmo tan acelerado a nivel global. Y se requiere, en los tiempos que corren, mayor rapidez de respuesta a los sucesos mundiales, claridad de estrategias novedosas y también liderazgos preparados para enfrentar este magnífico reto. La incertidumbre será una característica en la dinámica económica de los próximos años ante la irrupción de los retos que se nos vienen encima. Para Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, nunca ha habido un momento de mayor promesa como el que vivimos o de mayor peligro.